¡Fox Dios Dura! ¿Está mes hasta alto o estamos más chiquitos? ¿No se siente así como un niño chiquito en el comedor con los papás? Es que es por la altura en Duitama. Porque son altísimos en Boyacá, claro. No, no, no nos pueden traer. Yo me siento re chiquito. Sí, es que se ve re chiquito. Ah. Oigan, bueno pues... Creo, pensando así por encima, creo que es la primera ciudad que no es capital en la que vamos, creo. ¿Que no es capital? Pero no, porque Chía no es capital. Ah, pero dije ciudad. Tampoco es que sea gran cosa Duitama, no. Más padre. Mentira, Sogamoso es lo que es como fake. Tiene que haber, levante la mano a los de Duitama. Los de Duitama. Los de Paipa. Los de Sogamoso, los de Sogamoso. Los de Tunga. Los de Chiquiquira. Los de Washington. Oigan, no, yo me siento muy bajito. ¿Qué hago? Cualquier cosa. O venga, me le siento ahí en todo eso que tiene. Oigan, esta semana pasaron cosas serias. Hay buenas noticias y hay malas noticias. Hay buenas noticias que traen malas noticias y hay malas noticias y ya. Pero antes de que hable las buenas o las malas noticias, ¿tiene noticias de Duitama? De eso hablo de las malas noticias. A eso me refiero justamente. Obviamente recibimos muy malos comentarios del alcalde de Duitama. ¿Cómo se llama? Viejo hijo de puta. Viejo hijo de puta se llama. No, este es el de Popayán. ¿Cómo es que llama el alcalde de aquí? David. David. Ortega. Pero tiene un nombre más raro, ¿no? Hernel. Hernel, David Ortega. ¿Y qué escuchó usted de David, Hernel? Uy, es que me mandaron tantas cosas que no leí. Será tanta información que yo, uy, 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 uy. No, es pésimo alcalde, ya. Solo hay que decir eso y listo. Se volvió una sección ahora hablar mal. Sí, hablar mal del alcalde, del que nos está dando el permiso para hacer el show. Sí, la gira se va acabando así como empieza la vida. Una noticia de Duitama que dice que lanzaron un explosivo, lanzaron una engranada a una empresa de transporte de carga aquí en Duitama. Y la... Aparentemente, las disidencias de las FARC estaban extorsionando como a una empresa de transporte de carga acá en Duitama y los de la empresa dijeron, no, papi, nosotros con eso no cargamos, papá. Nosotros con miedo no cargamos. Y les lanzaron una granada. Les tiraron una granada. Y explotó la granada. Eh... Pues... Sí, por qué no, por qué no. En mi colegio una vez pusieron una granada en un baño. O sea, encontraron una granada sin explotar dentro del baño de mi colegio. Su colegio y mi colegio eran muy distintos. Entonces... Es más, yo creo que el que puso esa granada era de mi colegio. ¿En serio? En su colegio pusieron una granada. Sí. Y la dejaron ahí, porque en el baño. Como que la encontraron ahí. Imagínese el que iba a cagar así. El man así. Uy, me voy a explotar, me voy a explotar. Imagínese dónde hubiera estallado esa vaina. Uy, no, no, no. Uy, se imagina. Usted sería una... Una víctima. Sería un relato vivo. Sobreviví. Y gana Juan del Mar, por ejemplo. Yo le tengo una noveduitama de Sogamoso. Es válido, porque a Sogamoso no vamos a hacer show. ¿Qué pasó? Enfrentemos a Duitama y Sogamoso. Que se hagan los de Duitama allá. Los de Sogamoso allá. Y que se enfrenten. Y los de Paipa, que coman mierda. Los de Paipa se vayan a sus termales. Es que igual es como lo mismo, ¿no? Es que es como una calle ahí, pum. Ya están Sogamoso. ¿Cuánto hay de Duitama, Sogamoso? ¿Cuántas granadas, más o menos? ¿Cuánto hay? ¿Como veinte minutos? Quince minutos. Veinte minutos dicen para allá. Diez minutos dicen para allá. Una hora y media dice un señor sin piernitas. Uy, yo me he echado dos horas. Después de lo de la granada. Una mujer, esto está bajo investigación. Una mujer murió tras caer de un edificio de siete pisos. Y están investigando qué pasó. Parece que esa chica vivía ahí con su pareja. Y justo antes de que ella saltara o se cayera o la empujaran, estaba discutiendo con la pareja. Muy fuerte. Los vecinos dicen que era una discusión muy fuerte, con vocabulario ya muy de alto nivel, como su vocabulario. Como benedético. Y como benedético. Uy, entonces era un vocabulario horrible. Era horrible. Uy, era espantoso. Horrible. Rayaba ya en lo ordinario, lo vasto. En lo chanda, en lo corrupto, en lo hijueputa. Entonces están investigando al muchacho a ver qué pasó. Porque ese muchacho, la pareja de la chica que murió, escribió lo siguiente. ¿Escribió? Escribió en redes sociales. En la espalda de la muchacha. Empuje aquí. ¿En dónde escribió, perdón? En las redes sociales, después de que ella muriera. Escribió en las redes sociales lo siguiente. Hoy debo despedir al amor de mi vida, a quien debía ser mi esposa, con quien pensé envejecería y sería padre de hermosos niños. Hoy despido al ser más lindo que Dios dispuso para hacerme feliz por un corto, pero sin duda alguna, el más bello tiempo que viví en el amor. ¿Qué opinan? No, qué raro. No, no sé. No, horrible. Uy, horrible, horrible. Usted está peleando con su pareja. En un séptimo piso. En un séptimo piso. Es que yo ahí le digo, venga, bajémonos al segundo. Peliemos más abajo. Listo, peleemos. Pero peleemos allá abajo, gonorrea. Gonorrea, hijo de puta. Es que no creo que uno se suicide en ese momento. O sea, yo creo que ese suicido, sí. Estaban hablando algo así como, no, terminamos y no, pues me mato. Pues me mato. Ah, ¿qué va? Usted no se mata. No. Algo así. Pero ahora puede ser el otro caso, que ella le diga a él, terminamos. Y el man le dice, usted solo puede estar conmigo para siempre. No puede estar con nadie más. Dice, nada, terminamos. Lo odio que no sé qué. Solo puede estar conmigo para siempre. Solo. Y ahí este mensaje cobra sentido. Hoy debo despedir al amor de mi vida, a quien debía ser mi esposa, con quien pensé envejecería y sería padre de hermosos niños. Hoy despido al ser más lindo que Dios dispuso para hacerme feliz, por un corto pero sin duda alguna el más bello tiempo que viví en el amor. Yo no hubiera escrito nada, marica. Si se cayó sin curvita. Se tropezó. Se tropezó después del empujón. Es que esa es la otra. Puede ser un accidente. O sea, discutiendo que no, a mí no me empujen. Uy, no, no, no. No, no, no. Mentira, 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 mentira. Mentira, 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 mentira. No, 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 no. No, 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 no. No, marica. Llego pobre, man. Se estaban peleando y ella se botó. No, es que no creo que una mujer haga eso. ¿Por qué va a hacer eso? No, hay alguien que debería caerse en séptima vez. Hay alguien que parece que sí es un accidente. Si ella se hubiera suicidado, el mensaje hubiera sido muy distinto. El mensaje hubiera sido desde el arrepentimiento total. Como si llaman a alguien, no lo hagan, no discutan, eviten la pelea. Hubiera sido algo así. Este mensaje yo siento que es como la mate. Ahora me toca tramar de buen esposo. No, ese man la mato. Hagamos un senso. ¿Quién es de eso, gamos? No, levante la mano quien dice la mato. Ese man la mato. Ahora, levante la mano quien dice fue un accidente o se suicidó cualquiera de las dos. Oiga, la mayoría piensan que fue un feminicidio. El man borró el mensaje. El man borró el mensaje. ¿Este mensaje lo borró? Sí. Lo borró ahoritica, está ahí. Borró el mensaje. El man, claro, el mensaje tuvo que hacer desde el arrepentimiento, claro. Sánchez es muy pilo. Es que ese mensaje está muy planeado. Entonces, ¿usted escribe un mensaje en un momento de duelo así? No, yo no escribiría un mensaje. No, no, no. No, yo me demoraría resto. Primero una historia. Yo estoy bien. Una cajita de preguntas primero. Pero ven, ¿cómo es tu nombre amigo de la primera fila? Víctor. Víctor, ¿cuántos años tiene? Víctor. Tengo 28 años. ¿28 años? ¿Y usted por qué cree que fue un accidente? En las mismas situaciones las personas reaccionan de forma muy emotiva. Aquí no respeta nada, ¿no? Es que es una estupidez también. No, está bien. Mentira, mentira. Es que quiero escuchar a una chica también como juego. ¿Cómo es tu nombre? Tatiana. Tatiana. ¿Cuántos años tienes, Tatiana? 28. 28. 29, 28. Conózcanse. En un primer piso, ojalá. Por favor. ¿Tú por qué crees que fue como suicidio o un accidente? Un accidente. Un accidente, dices tú. ¿Por qué? No sé, ¿pudo haber algún empujón o algo así? Con Tatiana han peleado resto. Han empujado resto de veces. ¿Te ha pasado alguna vez con algún novio que peleen y pase eso? Sí, ¿sí te ha pasado que te han forcejeado? Ojo con eso. Eso se puede denunciar. ¿Él es tu novio o no? ¿Él es el forcejeador? ¿Quién es él? ¿Con quién viniste? ¿Sola? Sí, con esos novios, obviamente. Sí. Mejor sola que mal acompañada, mamita. ¿Tus hermanos son tus novios? Es que eso pasa en Boyacá. De Boyacá, Losca. Me cobleba mi hermano. Bueno. Pero sí pasa con un hermano, imagínese. Que su hermano, usted lo ama, la ama. Y en una pelea puede que usted le haga a su hermano ya, hijueputa, y esté parado al lado de la ventana. Y dice, mamá, hoy tiene que cocinar menos. Pero le toca alzar un reguero. Oiga, nunca me trajeron eso, pero yo, ya sé, ya, así que un poquito más. ¿Esa es más altica que esta? Poner una silla encima. Bueno, préstame. Uy, esto va a estar interesante. Y ahora siéntese acá. Sí me siento mejor. Claro. Queda más encuadrado. Uy, ahora va a quedar re alto. Tráiganme dos sillas, porfa. Vea, una buena noticia. Y es que aparecieron al fin los niños que estaban perdidos allá en la selva. Muy bien. Yo le dije, son niños indígenas. Solo saben lo que hacen en la selva. Y ya lo dijeron los rescatistas y todo, lo dijo usted antes que nadie. El hecho de que fueran niños indígenas fue en gran parte lo que los mantuvo con vida. Yo dije que si los niños aparecían y yo ganaba survival, les daba los 500 millones de pesos. Si tengo una mala noticia. Los niños viendo en la selva survival así. Lo robaron. No. Los niños cayeron en una avioneta, ¿no? En algún momento. Sí. Murieron los adultos. Pues al fin los rescataron. Los llevaron a Bogotá, ¿no? Y no los iba a llevar a pie a Bogotá. Ellos le dijeron, bueno, vamos en esta avioneta. Los niños. ¡No! Esto sí, güey. Tienes que mamármela. La niña de 11 meses así. ¡No! Chupar, mira, pirú. Bueno, eso es como dato curioso. Otro dato curioso es que parece que hay un padrastro. Es el papá de dos niños y es el padrastro de las dos niñas mayores. La niña mayor dice, yo odio a ese man. Los abuelos dicen que el man quiere abusar de esa niña de 13 años. Eso está redenso. Yo creo que los niños no estaban perdidos. Solo no querían volver a casa. Dijeron los familiares de la mamá. Decían eso como, el man es un hijo de puta. O sea, en palabras indígenas. El man ha hecho violencia. O sea, ha tenido muchos casos de violencia intrafamiliar. Decía que le había pegado a la niña mayor con un machete alguna vez. O sea, como un hojazo. Pues así como... Ay, desgraciado. No sé. ¿Así? No más tarde. Me dolió en los dedos. Somos todos débiles pero todos fuertes al tiempo. Allí donde uno dice, de pronto el papá será un hijo de puta. Pero es que el papá los estaba buscando también. ¿Quién sabe con qué intención? Sí, claro. Y se sorprende mucho la gente que hayan sobrevivido los cuatro niños, obvio. Pero más que todo la niña de un año. Había una niña de un año. No, es que la niña mayor era una dura. Los cuidó, les hizo un refugio, les conseguía agua, les daba brazos. El papá está re asustado. El papá se quiere ir para la selva. Pues menos mal aparecieron, pero que se averigüe eso. Sí, que investiguen bien y que los niños estén bien. O sea, ya pasaron por una travesía reensa para que estén bien y que puedan vivir bien. O sea, como que ahí podría ser como, uy, menos mal pasó eso, porque les van a arreglar una cantidad de problemas los hijueputas que estaban alrededor de eso. Pero hay una mala noticia. En esta noticia hay un perro rescatista que se llama Wilson y el perro fue a buscar los perros, las personas. El perro fue a buscar a los niños y se perdió el perro. Y ahora no aparece el perro. Pobre perrito, marica. El perro debe estar, me van a echar. Al perro también lo violaba el mambo. Por eso el perro no quiere aparecer. Pero es muy raro, yo no entiendo eso. O sea, mandan a un perro a rescatar y no tienen forma de ubicar al desgraciado perro. Eran cuatro perros. Yo no entiendo eso. Que duraron perdidos los cuatro un tiempito y tres aparecieron. Les dijeron, ¿y el Wilson? Wilson siempre es la misma mierda. Yo también pienso que encontraron a los niños y les preguntan, oiga, ¿y el perro? Y ellos, no, ni idea. Uy, ¿usted se imagina que se hubieran comido al perro los niños? Ya que es toda una noticia, los niños es así. ¿Qué pasa si usted se entera que los niños digan, nos comimos el perro? Uy, yo sé que hay muchos defensores de los animales, pero yo me río, hijo de puta, como nunca la había reído. A mí no me parecería mal, o sea, estoy muerto de hambre, llevo 40 días y llega un perro. Mmm, perro caliente. Porque los niños habían encontrado como esos kits de supervivencia y dejaron los pedialites, así, los niños todos exigentes. Los niños así probaron un pedialite y digo, no, esta mierda. No, este gobierno. No, yo creo que los niños cuando llegaron al perro, qué alegría, hijo de puta, ¿no? No, para él así se hubieran comido al perro, hubiera sido muy chistoso. Pero es que no me sacó la imagen de que lleguen los militares. Y la niña así. Un huesito así, con una bufanda de perro así. Un tapete así, con el perro así. ¡Ya están remontados, madre mía! Hicieron la de cosas. Un severo refugio. Y el niño que se fueron los otros tres, hijo de puta. No hubieran hecho ahí una mansión. Ojalá parezca el perro, es un héroe, Wilson. Sí. Pues sí, encontró a los niños. De hecho, el perro llegó allá y los niños estuvieron algunos días con el perro. Adobándolo. Los niños engordando al perro y el perro. De hecho, hay un dibujo que hizo la niña, donde está el perro, en una olla. El perro así amarradito. Ay, mire tan bonito el dibujo de la niña. ¿Qué significará? Ojalá la familia del perro no se ofenda por esto. Yo traté de leer y averiguar más o menos cómo funciona lo de los perros guías. Guías no, sino... Rescatistas. Rescatistas. Leí lo que no he dado. Pues los perros son más perros, tienen un olfato. Muy bien, muy bien. Vea cómo los buscaron. Tenían... Está muriendo ya la risa. Eh... ¿Qué le da tanta risa y tan cómico? Tenían como una estrategia para buscar a los niños. Es que no sé cómo ponerlo gráficamente, pero era como... Pero era como... Era como que los manes bus... Ay, pero es que usted la apoya. No, no la apoyo, no la apoyo. Mandemos un perro a ver dónde está el chiste. A ver si encuentra el chiste, ¿no? A ver si encuentra el chiste, ¿no? Y ahora sí. Ya, cansona, hombre. Y el novio está así. El novio, el novio y quienes tuvieran un piso séptimo. Y en teoría un perro lo que tiene que hacer es como que lo encuentra y cuando lo encuentra... Regresa. Pues regresa. Y tienen alguna señal donde ellos... Ya saben que los encontraron y van donde los niños. Pues me imagino yo que en algún momento el perrito que estaba con los niños... Asumo yo, no sé por qué no lo han dicho, que el perro se desorientó en algún momento. O sea, pero pues hizo una gran labor que fue encontrar los niños. O sea, los guiaron hacia el punto donde estaban los niños. ¿Usted cree que aparezca el perrito? Es que un perro es más difícil que sobreviva en una selva. Porque no es indígena. No es que un perro se come cualquier vagina. O sea, te da hambre, empieza a escarbar, se come algo que no es. Pero es que es un perro rescatista, ¿no? No es un perro ahí, no es el perro este higueputa, no. Igual están buscando al perro, ¿no? Eso fue un mensaje muy bonito que dieron los militares y los rescatistas. Y es como, no se queda ninguno atrás. Y los otros tres perros si no quieren volver. Eso ya... Pero el perro, ¿qué necesita para sobrevivir? Agua, que la va a encontrar y comida va a encontrar. En la selva hay muchas vainas que no se deben comer. Y si se come una de esas, chao. ¿Ustedes no va a parecer Wilso? Yo esperaría que sí, pero uff. ¿Cuánto tiempo más deberían buscar a Wilso? Lo necesario. Lo necesario. Lo necesario. Lo necesario. No, pobre perrito, estar más asustado, marica. ¿A estos perros se fueron? ¿A estos perros se fueron? ¿A lo bien? ¿Me dejaron a mí? ¿A Wilso? ¿A Wilso? Hay gente también toda hippie. Estoy seguro que hay muchos aquí. Ella. La que dijo lo que... Hay gente que dice que es que la madre tierra los da a ellos, a los niños, pero toma a alguien más. A mí eso me parece bien hippie. ¿Alguien cree en esa teoría? La que hablan que dicen... Uy, la que ustedes... Pues que yo no creo que la madre naturaleza... piense, y si piensa, no va a ser tan mal para ella. O sea... Esta noticia... Perdón, perdón. Es que usted está todo agripado. Uff, estoy re enfermo. Yo también. Pero lo mío se cura con un Advil. Un Advil para el dolor. En Soacha, señores. Soacha es como... Póngale... Sogamoso de Duitama. Unos policías estaban extorsionando a un pobre señor. Le estaban cobrando dos millones de pesos. El man dice, esto es una falta de respeto. Negocian determinando un millón de pesos a los policías. Y los policías, listo. Pero nos da 500 mil pesos de la semana también. Lo estaban extorsionando. Porque también este man había tenido unos delitos sexuales antes. Y los policías aprovecharon de eso para extorsionarlo y decirle, uy, usted la está debiendo, ¿no? Les da un millón de pesos a los policías. Y los apea. Dice, ay, me están extorsionando. Llega la Sijín. Llega la Sijín a decirle a los policías, hey, ustedes están extorsionando a este man. Y los policías, no, no, no. Y el otro, pero charleme, charleme. Los manes tenían pasamontañas y todo. O sea, los policías estaban vestidos como unos criminales. Y vieron que se estaban echando los billetes así. Y lo que estaban haciendo era tragándose los billetes con los que acababan de extorsionar al man. Pero obviamente, pues, se dieron cuenta. Porque el man le empezó, o sea, él me empezó, no, no, no. Así, yo, no, no. No, no, no. El man estaba re mal y le dicen, hey, está bien, todo bien. Les tocó llevarlos a un hospital para hacerle una limpieza porque se los puede tragarse unos billetes. El man se tragó... Porque había uno falso. Se tragó quinientos mil pesos. Un billete de cien mil, ocho de cincuenta. Uy, no. Es que eso sí es... Y unas monedas. Uno de cien mil, yo me lo trago. Listo. Pero yo veo nueve billetes. No, pa, es demasiado. Económico, nueve billetes. Es mucha plata comerse tanta plata. No, 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 no. Y con el dólar como esta, maricas. Oiga, me está llegando una noticia por interno ahí al grupo, pero la estoy buscando a ver si es cierto y no la encuentro. Ah, ¿Dylan está escribiendo? Sí, sí. Ah, el perro apareció. Acabo de aparecer el perro. Estoy buscando la noticia a ver si es cierto. Pero a mí no me aparece. ¿Dylan, tienes la noticia? ¿Dónde está Dylan? Ahí se perdió. No. Si apareció, no apareció el perro. No, no hay nada. Estoy buscando en Twitter donde todos hablan y no hay nada. Cuando alguien la encuentre, no la pasa. Ahorita trae el perro, el iguete. ¿Se apareció? Sí apareció. Pero alguien que nos traiga la noticia. Sí, alguien. Rota el celular para acá. Cuidado con los deshogamos. Rescatan a perro en selvas del Guaviare. Ya. Pero ¿cuál es la fuente? Tropicana. No. Pero dice, rescatan a perro en selva del Guaviare. Fue mordido por una serpiente. Sí es Wilson. Sí es Wilson. Tiene que re Wilson. Pero vea los comentarios porque no dice Wilson. No es otro perro. No fue Wilson. Lástima que no es Wilson. No, no es Wilson. Pero no aparece. Es que si no aparece en Twitter, no existe. Pero este es el grupo de la familia de ella. O sea, ¿por qué la familia? Uy, tengo sus celulares muy confiados, ¿no? ¿De quién es? De tener nudes. Uy, apareció Wilson. Uy, Wilson. Uy, qué selva, Wilson. ¿Qué le pasa? ¿Quién fuera indígena para entrar en esa selva? ¿Quién fuera indígena para pasar 40 días en esa selva? ¿Quién fuera indígena para sacarle una niña de un año? Igual sí apareció un perro. Pero entonces había otro perro perdido. ¿Qué pena? Esto es noticia en desarrollo. Ustedes son afu... Es la primera vez que somos primeros dando una noticia. Uy, usted está re enfermo. Uy, no va a morir. Última hora. Así, usted se muere y es la madre tierra como devolvió a Wilson. Necesita llevarse otro perro, hijo de... Y lo que dijo de las nenas. Uy, qué chiste tan hijo de puta. Para sacarle una niña de una... Y qué perro, hijo de puta. Demasiado ordinario. Uy, qué chiste tan ordinariamente bueno. Es el chiste más ordinario y bueno que escucha. Y jamás pensé que saldría de esta boquita. En Suecia declararon el sexo como un deporte. En Suecia van a hacer una competencia que ya inició, empezó el 8 de junio. Y ya acabó. Y esto es una competencia deportiva donde lo que prima el deporte es el sexo. Dice que los participantes van a tener encuentros diarios de 6 horas. A ver que son unos profesionales, ¿no? Sí, porque si yo estuviera ahí, yo... No, yo, a mí póngame en fútbol 5. Todo esto es con la intención de normalizar el sexo, de amar a la inclusión. Porque también no solo parejas heterosexuales, sino que van a haber parejas homosexuales. Van a haber encuentros entre personas transgénero. Va a estar Wilson. Va a estar el papá de la niña indígena. Va a ser la locura. Va a ser la locura, les cuento. Pero es una competencia oficial, no es mamando gallo. Es verdad, está pasando. Hay un premio, o sea... De Suecia. En Suecia. Ahora se llama sucia. ¿Cómo será de aburrido Suecia? Para que me hayan dicho, ¿qué hacemos? ¿Culemos? ¿Usted se metería en una competencia así? No, vaya. ¿Pero porque le da pena o porque no es tan bueno? No, porque es que ya... No, es que... Le gana a Juan del Mar. Le gana a Juan del Mar. Siento que pierde un poco la gracia. Yo iría. ¿Pero qué va a hacer su mamá mañana? Listo. Es que si ya hay que durar 45, 60 minutos... Yo puedo durar 45 minutos culiando. Una vez al año. ¿Hay los paralímpicos? Uy, re bueno. Los paralímpicos del sexo. Pero ahí le tocaría ir con su mamá. Con la suya que es una enferma. Somos lo peor de verdad. 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 Yo creo que nunca hay unas mamás más irrespetadas que nuestras mamás. Que las nuestras, sí. Y yo amo a mi mamá, güey. Pero las... Uy, no. No, baila. No, nos toca hacer otro show. Ahora sí no me venés ni mierda ya. Oiga, yo cumplo años el domingo, ¿listo? Más, quiere más regalos. Vea que hay un niño con turet. Usted. Ah, otro. Me acaba de decir, Julián, que hay un niño con turet que nos trajo este regalo. Que está mal recortado, así que sí tiene... Así que, efectivamente, le creo. Hola, mi nombre es Juan Diego Montero, tengo 11 años. Yo tengo algo parecido a lo que tú tienes. Ah, entonces no es turet. Algo parecido. Me gustan las mamás de mis amigos. Vea, yo tengo algo parecido a lo que tú tienes. Seguro tiene un pene enorme, entonces. No, pero... No, pero... Yo tengo lo parecido a lo que tú tienes, pero dicen que no tengo ninguna enfermedad, como me decían a mí, malparidos médicos. Más o menos, inicié con movimientos involuntarios hace tres años. Tengo algunos movimientos, saltar, o una vez, me pegaba en el pecho. Ay, si tienes turet. Ay, no me duele que el niño tenga turet, madre. Porque no todos son tan exitosos. Una vez te vi cómo te movías, pero ahora ya lo puedes controlar más y casi no puedo leer esta mierda. Ya lo puedes controlar más. Es que tiene 11 años. No se los olviden que tiene 11 años antes de hacer su chiste ese mierda. No, al final, si está ahí, ojalá sí pudiera subir al camerino y... Uy, va a ser re raro. Uy, va a ser re chistoso. Oye, pero sí, ojalá, Juan Diego, es que no sé, es que no lo veo, pero sí, Juan Diego, pues... Que salte. Happy chicha. Pero, ¿cómo le hace? Ya, la chicha es gonorrea, no le metan marido. Sí, es como... Ah, no, que dice, no, mentira, es chicha normal. Uy, me va a mover. Es para Dylan, que nunca le regalan nada. Ah, es verdad. Ay, está lindo. Toma su chicha. Un detalle para el gato del mago y el perro de Camilo. Vea, este es para su perro. ¡De millos, qué chiva! Dios mío, es uno de los vengadores. El armario de mi mascota. El armario de mi mascota. El armario de mi mascota, así quieren. Qué chévere. Esto es lo mejor que tienen ustedes en Boyacá, amigos. Chicharrones de cuajada. Las amo. No entiendo. Déjenme probar uno de los hechos. Uf. No, sí están ricos. ¿Qué es esa vaina? No, es un poste durazno. ¡Riquísimo! No, endulzarte reposteriado, sí está muy rico. Muchas gracias. Sánchez, después de que pruebe este pan, se va a olvidar del pan de la mamá del mago. No lo creo. Pan de su cucha es mejor. Uy, está re rico el pan. Uy, está re bueno ese pan. Sí, está mejor que el de su cucha. Nos enviaron unos maizitos. Ahí se lo veo. Camelos, ahí les dejo... Ah, no, había leído mal, perdón. Ahí les dejo mi mami. Ahí les dejo lo de mi mami. Gracias. Es de frutos del Edén. Una cachochita. Uy, ellos son los de frutos del Edén. Y nos mandaron un montón de mangos. Frutas del Edén. Mangos. ¿Y tienen algo aparte de mangos? O son especializados en mangos. ¿Sí? ¿Sólo mangos? ¿Sólo mangos? ¿Y por qué no le ponen mangos del Edén? Sí. Pero se ven buenos estos mangos. Uy, huelen re rico. Huelen rico, no. Uy, y un buen mango se reconoce por el olor. Uy, se ven re buenos estos mangos. ¡Hijo de puta! Gracias a mangos del Edén. Oye, gracias, gracias por los mangos. Uy, yo le voy a llevar a mi mamá mangos porque mi mamá le gusta el resto. Le llegué a decir algo de mi mamá mal padre. Y le botó un mango. ¡Qué grato que estén en Boyacá! Somos Chester Concept, una marca de accesorios para mascotas. ¿Qué más allá de vender productos y sacos? Así empiezan a echarle mierda a los dos. Se me imagina. Así te hacen pañoletas, corbatines, sacos artesanales, camisetas polos. Vean un corbatín para un perro. Vean también. Uy, mi perro va a quedar remontado. Si quieren accesorios para su perro es Chester Concept. ¿Cómo era el otro? El armario de mi mascota. El armario. Uy, se van a dar re duro a la salida. Se van a dar re duro. Así, ah, que mis sacos son más chimbas. Ah, que no sé qué, que yo hago corbatines. Ah, pues que hágale uno a su madre. Camilo Sánchez dice lo mismo para usted y para mí. Le queremos regalar una noche en un glampín para que vayas con la mamá de pardo. ¿Y el mío qué dice? No, el suyo no dice nada. No, pues para que vayas con mi mami, dice. Pues vamos los cuatro. Sí, ya. Glampín, libélula, cabaña y glampín. Oiga, yo voy a usar los... Uy, está re elegante. Voy a ir. Yo también voy a ir. Yo también voy a ir. Yo voy a ir primero. Yo voy a ir para ir una semana. Pueden almohadanas y pandeyucas de golosinas Cartagena. De pa y pa para el mundo. Se deshogamos. Todo confuso, maldita. Vea, ¿de? Uy, si quieren... Eso es una pandeyucas, ¿no? Una mojábana. Esta es la mojábana. Esta es la mojábana. Esta es la mojábana con forma de pandeyucas. Nos enviaron estas cervezas que dicen... Sánchez y está ahí Semago. Aprovechando que se viene el Día del Padre, ella tiene un emprendimiento. Aparece en Instagram como arroba desayunos rayalpisodb. Acá es el único lugar donde en un desayuno se toman una cerveza. Y es que voy acá a toman resto. Alcohólicos, hijueputas. No nos alcanzó para la camioneta, pero les tenemos una a escala. Nos enviaron una camioneta en Hot Wheels. Ah, está bueno. Gracias. Esto es de parte de coleccionador rayalpiso96. Ah, era para coleccionarlas. Vea una representación de Martin Elias. Yo jugaba harto de con carritos cuando yo... Yo tengo una historia toda triste. Y la hizo más triste con su comentario. Yo jugaba harto de con carritos. Pues yo siempre quise un carrito Hot Wheels y no tenía... Mis papás no tenían para comprarme un Hot Wheels. Pero yo no dije que eran Hot Wheels, yo dije que iba con carritos. Ah, era... Merced. Y aquí nos enviaron un cuadro. Y son como dos ruanitas. Bienvenidos a Boyacazo, Merced. Frutos del Edén. Ah, es de los frutos del Edén. ¿Tú lo hiciste? ¿Tú lo hiciste? ¿Y lo hiciste con resina de mango? Son ruanitas que tienen manguitos dibujados. Ah, qué bonito. ¿Esto por qué? Una foto de Juan del Mar. Camilo Pardo es para expresar de todo nuestro cariño y aprecio. Y usted dice lo mismo para usted. Ahora a ver qué es. Ah, el mío. Una foto de Barbarita. Tuvimos un problema con Barbarita. Bueno, no, nosotros no Barbarita. Tuvimos un problema con nosotros. Barbarita todo con nosotros. Vieja hijo de puta. Vean, nos enviaron unos K-Pops. Veanlo. Muy severo. Vean. Con cuidado de los días. Y tiene mi cabello así. Tonea. Está re bonito. Está re bonito. Oigan, muchas gracias. ¿Cómo se llama la...? ¿Me parece? Hay Funko. Hay Funko. Hay Funko. Hay Funko. Realizamos la persona, personaje, mascota o mango. Todos son fanáticos de los mangos. Son re fans, marica. Tienen un mango en una croce así. Tienen la última cena solo con mango. Un jugo. Voy a hacer unas cachuchas de Panther Truck. Que es una empresa que fabrican y hace el mantenimiento de equipos de carga terrestre como trailer. Uy, yo sé quién necesita eso. Los que les mandaron una granada, ¿sabes? Estos son unos LP de una colección muy especial. Quise regalárselos porque los quiero mucho. Ush, de Motorhead. Ush, tremendo. Ush, tremendo. Este es... Este es pa... No, este es pa... Ah, este es pa este, sí. Ahorita el suyo es por ahí de Britney Spears. ¿De quién? Vea, órbita momentos espaciales. De parte de Karen Daniela para Fox News. Y vea, cero cuadro. Uy. Está muy bonito. Muchas gracias. Y sin manguito. No, no, mentira, mentira, mentira. Molestando. Vea, aquí nos enviaron a cada uno, ya le muestro el suyo, unos carritos de madera. Ush, ahí está su Hot Wheels. Esto lo elaboró Jody's Diseños. Sigan a robar. Con las miedecitas que usamos en los premios Nuestra Tierra. Ush, qué nivel de detalle. Desde la UPTC, chicharrones de cuajada tan ricos como la mamá de Sánchez. Del más agobecida. Decía de su mamá. Su mamá no es Fox News, obviamente. Lo ve conmigo. No, yo creo que su mamá y mi mamá, yo creo que cada vez que sale un capítulo ellas están así como, uy, venga, a ver. O sea, yo creo que cada vez que yo hago un chiste de su mamá, mi mamá dice, bien hecho, está rico, está bien hecho. Y viceversa, yo creo que ellas tienen una guerra entre ellas, así como, y cuando se ven, se miran así como, qué mal padre ya. Las horas ya, listo. El domingo cumpleaños. Ay, qué intenso. Toma el regalo. Uy, ¿usted cree que si yo le doy un regalo que ya nos han dado, usted sabría? O sea, si yo le doy un regalo que nos dieron hace seis meses, ¿usted me pilla? ¡Hue puta! Sí, obvio, porque me acuerdo de cada detalle. Matarío yo. Hola, lo leen todo porfis. Si lo hacen, los voy a amar más de lo que ya lo hago. Posdata 3. Ah, este pos yo ya lo había visto, ya esto, ya, 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 ya. ¿Listo? Buena suerte encontrando una, vamos a ver. Esta. Angie Sofía Jiménez Vega Toc Toc, enredados en lanas. Tejo prendas a crochet a mano. Pónganse las gorras para ver cómo les quedaron. El gris es para pardo y el amarillo para el que no se queda quieto. Y Titi es para el niño. ¿Cómo sería? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es para encontrar al Wilson? Ahora sí. Muchas gracias por... No, usted se ve maravilloso. No, yo me lo regala. Es que pongas de lo bien, porque parecía un condón. ¿Con qué hacemos el brindis? Epa, mejor. Con el líder, claro. Gracias a todos, gracias por sus detalles antes de... Gracias por asistir, obviamente. Muchas gracias. Mezco los detalles. Qué bonito haber venido a Duitama por primera vez. Gracias por estar acá. Qué gran capítulo. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias por estar acá. Gracias. Gracias, Duitama. Los amamos un montón, de verdad. Este brindis es por... Duitama. Buñero. ¿Para anunciar alguna fecha? Nos vamos para Australia. En septiembre, tres ciudades. Sydney, Melbourne y Brisbane. Vamos a estar allá en septiembre. Links aquí en la descripción. Es como la vega, billeta. Sí, póngale. Duitama, Sogamoso. O sea, la otra semana estamos en Yopal, pero ya no hay boletas. Y el 27 de junio vamos a estar en Neypan. Todavía quedan unas poquitas boletas para que compren. Y allá nos vemos. Ya saben, si quieren enviarnos sus noticias, envíenlas, por favor. Aquí el señor lo encuentran en todas las redes como arroba Camilo P. Magia. Pepiro. Amigos, gracias por estar acá. De verdad, los amamos un montón. No saben cómo disfrutamos hacer esto para ustedes. Esto fue todo por un capítulo más de... ¡Fortimos! ¡Chao, cha, cha, cha! ¡Chao, cha, cha, cha! ¡Chao, cha, cha, cha! ¡Chao, cha, cha!